Hola amigos de Enneagrama y Personalidad Vamos a seguir con el análisis de la canción de Rafael Martos, Frente al Espejo Y vamos a concluir la idea del video anterior en base al autoconocimiento Cuando uno se mira al espejo, ve lo que quiere ver Si yo me creo que valgo dos arrugas y tres kilos de más, estoy en problemas ¿No? Esto tiene que ver con la autoestima Entonces, la autoestima, el amor propio Siempre volvemos a lo mismo en Enneagrama y Personalidad El autoconocimiento nos permite dar cuentas de cuánto nos conocemos y de cuánto nos amamos y de cuánto nos odiamos Porque siempre hay partes, lo vimos en cada eneatipo Como en todas las cosas, porque el universo es dual, lo dice el Kivalion, no lo digo yo Que son ambivalentes Las personas piensan, sienten y tienen instintos Pero cuando entendemos Cuando entendemos Que conocernos Nos ayuda A vivir Un poquito más en paz Primero con nosotros Y luego con El prójimo O con aquellos que nos rodean Prójimo recordemos que significa Próximo, ¿no? Estás cerca Bueno, el primer prójimo es uno, ¿no? Jesús decía Ama a tu prójimo como a ti mismo ¿Qué parte no se entendió de ese mensaje de Jesús de Nazaret? ¿Eh? No se entendió demasiado Ama a tu prójimo como a ti mismo El tema es que Hay muy poca gente que se ama a sí misma tal cual es Si yo me veo en el espejo Puedo descubrir cuáles son mis partes Positivas y mis partes negativas Entiendan que el espejo Lo tomamos como un símbolo Y a la vez también De forma literal Porque si yo creo Que valgo menos Mi valía personal depende de la imagen que yo tengo Y bueno Entonces Tengo El amor propio Destruido, ¿no? Viene uno y me dice Qué bonita que estás Y viene otro y me dice Sos un asco Y la verdad es que a mí Me da lo mismo No sé a ustedes Pero a mí me tiene sin cuidado Lo que pueda pensar el otro Yo me levanto a la mañana Me miro al espejo Bueno, me lavo la cara No, porque si no Me lavo la cara Me miro al espejo Y encuentro a Pauli Encuentro el ser Encuentro la esencia Porque Pauli también Pauli, Paula es un nombre Y yo no soy un nombre Vos no sos el nombre que te pusieron Vos sos Otra cosa Es como cuando te preguntan ¿Quién sos? Yo soy Este cantante Yo soy actriz Yo soy maestra Yo soy médico Yo soy abogado Yo soy No, vos no sos eso Vos trabajás de eso En eso Qué confusiones que hay, ¿no? Con este tema del ser Del autoconocimiento Entonces, para ir empezando A sacar capas Así como Estuvimos esperando la cebolla Tenemos que empezar Por nosotros mismos Y para empezar por nosotros mismos Es un trabajo Bastante Arduo Siempre uno quiere criticar Al otro Y ¿No? Y fijarse en los efectos En el afuera Pero realmente Eso ya Estuvimos viendo Que nos sirve Para el avance Del ser Sirve entender Por ejemplo El ejercicio ¿No? De mirarse al espejo Todas las mañanas Y sentirse igual Y sentir que uno Es uno mismo Y que no Y que el nombre Que te pusieron Tus papás No importa O tus tutores O encargados No interesa Y que el Color de pelo Que te gusta Que te tenís Tampoco Y si estás pelado Gordo Gorda Esas son cosas divinas De la vida La diversidad ¿Entienden? Que aburrido Se los dije la otra vez Ser perfecto ¿Para qué querés ser perfecto? En la cara Si todos tenemos Algún defecto ¿A malo? El defecto Amigate con el defecto Es tuyo Apropiatelo Deféndelo ¿Quién quiere Hacerte sentir mal? Seguramente Como vimos En el trabajo Con el enneagrama El que tiene envidia Y vieron que la envidia Y los celos Están muy emparentados Entonces no No seamos Tan hipócritas Miremos el espejo Y veamos Lo que vemos Un ser Esto chicos A la larga Boom Se cae Y más a la larga Fenece El cuerpo Muere El cuerpo físico Muere Y ahí ¿Qué hacemos? Cuando estamos viejitos Y es que Dios nos da vida No servimos para nada Así estamos ¿No? Dependiendo de la imagen Amate Querete vos Apreciate vos misma Vos mismo Lo demás Es secundario Volví a escuchar la canción Frente al espejo Y tratá de entender Para vos Con tu interpretación ¿Qué le está diciendo? A ese espejo Prefiero ser así A eso que eres tú Un cuerpo que no tiene corazón Un alma con el frío del cristal ¿No? Prefiero ser esto A un simple espejo Rafael El autor de la letra El yo lírico Que no es Rafael Pero me refiero Al yo lírico Le pasa eso ¿No? Describe Y descubre Que él prefiere ser él A pesar de El paso de los años No le tengan miedo Al paso de los años Porque es inevitable Eso es como la muerte ¿Vieron? No se puede evitar Amigos Muchísimas gracias Por su atención Y espero seguir Nutriéndolos Desde mi experiencia Para que puedan tener una vida Más saludable Y más Equilibrada En todos los aspectos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias Gracias.